Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforta y les traigo una nueva plataforma que pueden utilizar para ver que tiempo tiene funcionando esta plataforma vamonos a esta pagina y pegamos el link de la plataforma buscamos y los resultados dice que tiene recién dos días alrededor de 48 horas funcionando si es así pues pienso que aún le podemos sacar ganancias si tu también quieres aprovechar esta plataforma y quieres obtener ganancias debes de registrarte te dejaré el link en la descripción para que lo hagas sin problemas solo debes de poner tu correo electrónico y una contraseña y al abrir la plataforma pues te saldrá este ruletazo vamos a clicar acá en go y dependiendo de nuestra suerte pues es lo que vamos a ganar en este caso nos dieron 26 centavos a nuestra cuenta ok una vez que hemos recargado lo primero que tenemos que hacer es recargar pero antes de recargar vamos a ver cuánto tenemos que recargar para eso vamos al apartado de VIP para el VIP 1 necesitas 10 dólares para desbloquearlo y obtendrás una ganancia de 3.80 para el VIP 2 necesitas 32 para desbloquearlo y obtendrás 15 USDT cada día para el VIP 3 necesitarías 81 para desbloquearlo y obtendrás 44 USDT cada día y así entre mayor sea el VIP mayor será la inversión y así mismo mayor será la ganancia ahora sí que sabemos cuánto tenemos que recargar vamos a perfil y clicamos acá en recargar como yo estoy usando la billetera de Binance voy a hacer una recarga por medio de TRX porque cobra menos comisión solo debo de copiar esta dirección voy a mi billetera hago el retiro a esta dirección de acá en mi caso pues voy a desbloquear el VIP 1 y una vez que hacemos la recarga clicamos acá en recarga completada después de eso esperamos un par de minutos a que el saldo llegue a nuestra cuenta una vez recargado vamos a aprovechar las tareas del VIP dependiendo de qué VIP hayamos desbloqueado en mi caso fue el VIP 1 doy clic acá en VIP y ves que acá dice desbloqueado ahora sí vamos al apartado de tareas y lo que tenemos que hacer acá es completar con un clic completamos y obtendremos 3 USDT cada día recuerda que puedes volver a completar esta tarea después de 24 horas es decir cuando esta cuenta regresiva llegue a cero ahora lo que haremos es verificar si la plataforma está pagando sabemos que es nueva que tiene alrededor de 48 horas pero aún no hemos verificado si está pagando para eso vamos a nuestro perfil y clicamos acá donde dice retirar las ganancias que nos dio la tarea fue de 3 dólares con 80 pero tenemos 4 con 6 centavos porque en la ruleta que giramos al principio nos dio 26 centavos con eso completamos los 4 dólares con 6 centavos vemos que el mínimo de retiro en esta plataforma es de 3 dólares con 80 es decir con el VIP 1 puedes hacer tu primer retiro en el primer día ponemos la cantidad que queremos retirar acá vamos a poner nuestra dirección TRC20 y acá vamos a poner nuestra contraseña el único detalle es que si está cobrando comisión chicos a nuestra billetera llegarían 4 dólares con 53 centavos vamos a clicar en confirmar y esperamos un par de minutos a que llegue el dinero a nuestra billetera de criptomonedas y mientras llegue el pago te recomiendo que aproveches el apartado de referidos es decir esta pestañita de acá donde dice equipo así al invitar a tus amigos obtendrás el 15% de lo que ellos estén recargando que si recargan 100 dólares obtendrás 15 dólares en tu cuenta y si recargan 200 obtendrás 30 y todo eso lo vas a poder retirar cuando tú prefieras lo que debes hacer es invitar a tus amigos incluso hasta los amigos de nivel 2 que serían los amigos que invitan tus invitados aunque sean personas que tú no conozcas igual estarás ganando el 3% incluso vas a ganar hasta por los referidos de nivel 3 que serían los amigos de tus invitados que inviten a sus amigos ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando y como pueden ver ha llegado un pago de 3 dólares con 53 centavos incluso nos llegó hasta con las décimas de centavo tenemos la fecha de hoy y la hora actual chicos ahora ya sabemos que la plataforma si está pagando sabemos que es nueva y que los pagos llegan enseguida es lo básico que necesitas saber de esta plataforma pero si tienes alguna duda por favor házmelo saber aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando sin más que decirles se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video